Presidente, pues la reserva es muy sencilla, es derogada el artículo 13 en virtud de que cuando he preguntado a los miembros del grupo mayoritario e incluso a las personas y a las cámaras, al revés, les pregunto entonces, ¿cuáles son los actos, actividades de vigilancia, inspección o verificación que efectúen personas inspectoras, verificadoras, ejecutoras y cualquier figura análoga escrita a ella, que se van a suspender? Porque el artículo, el objeto del artículo es suspender todas las actividades y el trabajo que ha hecho esta Junta Directiva en este brevísimo tiempo y al cual yo también en su momento lo he reconocido, ha sido exceptuar lo que a juicio de nosotros como legisladores y a partir de la comunicación que hemos tenido con algunas cámaras, nos parecía importante exceptuar. Pero cuando yo hago la pregunta entonces, ¿qué se está suspendiendo en automático, que es el objeto del artículo 13? Pues nadie me sabe decir a ciencia cierta. Alguien incluso me comentó, no las inspecciones de los municipios y le dije, oigan, ojo, esta es una ley de orden federal. O sea, realmente no queda claro cuáles son las actividades que se van a suspender de manera inmediata a partir de este artículo y cuáles van a ser las implicaciones en la actividad económica de ciertos sectores en los cuales se van a suspender estas acciones de vigilancia. De ahí mi preocupación y la razón de haber presentado la reserva de la derogación del artículo 13, en tanto la Secretaría de Economía, junto con el órgano regulador de mejora regulatoria, pueda hacer el análisis que menciona la propia ley con la información que tiene a su disposición y se pueda cumplir el objeto importantísimo de esta ley y a la cual en lo general como grupo parlamentario nos hemos adherido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.